Se puede imprimir en sobres de diversos tamaños por medio de la bandeja Bypass o del cajón opcional para sobres. Cargue el sobre boca abajo en la bandeja Bypass. En la pestaña Basic, Básico, seleccione el tamaño de sobre correcto para su trabajo en el menú desplegable Original Paper Size, tamaño del original. En el menú desplegable Paper Source, fuente de papel, seleccione Bypass Tray, bandeja Bypass. Cuando aparezca la ventana emergente Confirm, confirmar, seleccione OK. En el menú desplegable Destination, destino, seleccione Tray 1, bandeja 1 y luego presione OK. Para imprimir, presione Print. Para imprimir el trabajo desde el MFP, presione el botón Estado del trabajo. Se muestra como un símbolo de exclamación en la esquina superior derecha. En la pantalla Change the Paper Type, cambiar el tipo de papel, presione Envelope, Sobre. Para imprimir, presione el botón Inicio. Gracias. 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 Gracias.